¡Suscríbete al canal! Con algo gracioso. Supe de un recluto nuevo de la policía. Estaba haciendo su examen final. Estaba enfrente de una clase grande. El sargento le preguntó, ¿qué haría si tuviera que arrestar a su suegra? Sin perder un instante, respondió, perdería refuerzos. Dígala con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de decirlo. Las palabras tienen poder creativo. Como dice algo, le da vida a lo que dice. Una cosa es creer que es bendecido. Es importante. Pero cuando dice, soy bendecido, todo es diferente. Entonces, las bendiciones vienen a buscarlo. La Escritura dice que lo digan los redimidos del Señor. No dice que lo piensen, lo crean o esperen los redimidos. Todo esto es bueno, pero debe haber paso más allá y decirlo. Si va a ir al siguiente nivel, tiene que decirlo. Si va a lograr un sueño, vencer un obstáculo, romper con una adicción, debe empezar a declararlo. Tiene que salir de su boca. Así le da vida a su fe. Cuando Dios creó el mundo, no solo pensó para que existiera. No solo creyó para que hubiera luz, tierra, océanos y animales. Lo tenía en su corazón, pero nada pasó hasta que Él habló. Dijo que haya luz, y la luz llegó. Sus pensamientos no lo pusieron en marcha. Sus palabras lo pusieron en marcha. Es el mismo principio hoy. Puede creer todo el día y ver que nada sucede. Puede tener fe en su corazón, grandes sueños, pararse en las promesas de Dios y no ver ningún cambio. ¿Cuál es el problema? Nada sucede hasta que hable. Y en vez de solo creer que va a salir de deudas, tiene que decirlo. Declare cada día, estoy saliendo de deudas. Soy la cabeza y no la cola. El favor de Dios me rodea como un escudo. Cuando habla, como cuando Dios habló, las cosas empiezan a pasar. Las oportunidades lo hallarán. Cambios buenos, promoción, ideas lo rastrearán. Y en vez de solo pensar, espero sanar de esta enfermedad, o el oro que me alivie, es bueno, pero debe dar un paso más allá y empezar a declararlo. Estoy fuerte. Estoy sano. Viviré y no moriré. Dios me va a saciar con una vida larga. Es lo que activa su fe. Y en vez de solo creer que tendrá un buen año, solo esperar que logre sus sueños, la esperanza es buena, pero nada sucede hasta que habla. Antes de salir diario, de casa, declárelo. Este es mi año. Las cosas cambiaron a mi favor. Dios está por mostrarme algo que nunca he visto. Cuando habla así, los ángeles van a trabajar. abren nuevas puertas, preparan a la gente correcta, arreglan las cosas a su favor. ¿Todos estamos esperando, creyendo, orando por algo? Mi pregunta hoy es, ¿le está dando vida a su fe al hablarla? El Salmo 91 dice, Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, confianza mía. El siguiente verso dice, Él me liberará, me protegerá, me cubrirá. Note la relación, Yo diré y Él hará. No dice, creo que Él es mi refugio, creo que será mi fortaleza. No, el salmista lo anduvo declarando, hablándolo. El Señor es mi refugio, el Señor es mi fortaleza. Note lo que pasó. Dios se volvió su refugio, su fortaleza. De hecho, Dios decía, Si eres tan audaz para hablarlo, soy igual de audaz para hacerlo. ¿Alguna vez ha declarado que sus sueños se realizarán? ¿Alguna vez ha dicho, pagaré mi casa? Empezaré mi propio negocio. Obtendré mi diploma. Bajaré de peso. Veré a mi familia restaurada. Lo que Dios puso en su corazón necesita salir en su conversación. Hable que va a suceder. Hable que ya viene en camino. Cuando me case. Cuando me gradúe del colegio. Cuando vea a mi familia restaurada. No sé si va a pasar, sino cuándo va a pasar. Es su fe siendo liberada. Un miembro del personal trató por mucho, mucho tiempo tener un bebé. Más de 10 años. Sin éxito. Y un día estábamos en una junta del personal planeando el siguiente año. Hizo una afirmación. Cuando tenga mi bebé, voy a estar fuera por un par de meses. Deberemos hallar a alguien que me reemplace. Pensé que estaba embarazada y nadie me había dicho. No te he sorprendido, ni dije nada. Tras la junta, dije a mi hermana Lisa que estaba allí. Lisa, ¿por qué no me dijiste que estaba embarazada? Replicó, Joel, no lo está. Solo habla como que va a suceder. Esto siguió por años. Cuando tenga mi bebé. Cuando me embarace. Cuando mi hijo llegue. ¿Qué estaba haciendo? Diciéndolo. Ella no solo lo creía. Lo estaba declarando. En lo natural, estaba envejeciendo mucho para tener un bebé. Sus doctores le dijeron que no iba a pasar. Parecía imposible. La mayoría hubiera desistido y aceptado. Pero ella no. Siguió diciéndolo. Declarándolo. Cuando mi bebé llegue. ¿Sabe qué? Veinte años después. Vio a luz, no a un bebé, sino a dos. Tuvo gemelos. Ella le declaró al Señor. Y Dios hizo lo que prometió. Piense el opuesto del Salmo 91. No le diré al Señor y no lo hará. Ese es el principio. Nada sucede hasta que hable. Cuando tratábamos de adquirir ese edificio, Victoria y yo manejábamos alrededor de él noche tras noche diciendo, es nuestro edificio. Padre, gracias por pelear nuestras batallas. Señor, gracias porque estás abriendo camino donde no lo vemos. Nosotros no solo lo pensábamos, lo orábamos, creíamos que iba a pasar. Y eso es importante. Si no dimos un paso más y declaramos que era nuestro. Se volvió parte de nuestra conversación diaria. Al estar comiendo, cuando tengamos el Compact Center, podremos hacer esto. Cuando lo renovemos, cuando nos mudemos, cuando tengamos una gran inauguración. No, no sé, Victoria. Va a ser muy costoso. ¿Dónde vamos a conseguir los fondos? No sé. Los opositores son muy, muy fuertes. No, le dijimos al Señor, como el salmista, Dios, sabemos que eres mayor que cualquier obstáculo. Sabemos que suples todas nuestras necesidades. Señor, sabemos que si estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo declaramos y Dios lo hizo. ¿Qué le está diciendo al Señor? Bueno, Joel, mis problemas son muy grandes. Mis sueños parecen imposibles. Mi matrimonio es un desastre. Nunca seré restaurado. No, no hable de lo grande que es su problema. Hable de lo grande que es Dios. Cuando le diga al Señor, eres mi sanador, mi hacedor de caminos, mi dador de sueños, mi restaurador, mi vindicador, mi salud, mi paz, mi victoria, entonces Dios se aparecerá y hará más de lo que pueda pedir o pensar. Tengo unos amigos que estaban creyendo que tendrían otro hijo. Tenían una hija, pero realmente querían tener un hijo. Cada vez que la esposa se embarazaba, tenía un aborto. Eso ha sido cinco veces en nueve años. Estaban muy desanimados y tentados a desistir. El hombre se llama Joe. Le han dicho Joe toda su vida. Pero un día, leyó que su nombre completo, José, significa Dios añadirá. Y al verlo, algo sobró vida en su interior. Supo que Dios le decía, te voy a añadir un hijo. ¿Recordó la historia en la Escritura cuando Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes? Dios le dio a Abraham un hijo, varón, cuando yo era muy viejo y parecía imposible. Joe decidió volver a usar su nombre original. Dijo a su familia, amigos, colaboradores, ya no me llamen Joe, llámenme José. Pensaron que tenía una crisis de la Edad Media. Cada vez que alguien decía, hola, José, estaban diciendo, Dios añadirá. Estaban hablando victoria a su vida. Él siguió diciéndolo, declarándolo. Seis meses después, su esposa se embarazó y era un niño. Por primera vez en diez años, llegó a su término. El bebé nació saludable y completo. Como testimonio de la bondad de Dios, lo llamaron José. Dios añadirá. Déjenme preguntarle. ¿Está declarando victoria en su vida, en su familia, en su carrera? Nada sucede hasta que habla. Al levantarse en la mañana, necesitas hacer algunas declaraciones de fe. Lo que Dios haya puesto en su corazón, declare que pasará. Digo cada día, voy aumentando en la unción, sabiduría, favor y en influencia. Cada mensaje está siendo mejor. Dios lleva a nuestro ministerio donde ninguno ha ido. Debe hablar a favor para su futuro. Declaro cada día, mis hijos cumplirán sus destinos. Sus dones y talentos saldrán en plenitud. Sobrepasarán cualquier cosa que hayamos hecho. Desde que reemplacé a mi papá, he dicho, cuando alguien me vea en la televisión, no podrá apagarme. ¿Sabe cuántas cartas recibo de gente que dice, Joel, estaba cambiando los canales. No me gustan los predicadores por tele, nunca los veo. Pero al encenderla, te vi, no pude apagarte. Pienso entre mí, te hice entrar. Lo dije. Un hombre escribió contando que su esposa intentó hacerlo ver el programa durante muchos años, pero no lo veía. Y un día, él cambiaba los canales y se topó con nuestro programa. Normalmente le cambiaba muy rápido, pero por alguna razón, ese día, su control remoto no funcionó. Y se quedó atorado en nuestro programa. Estaba muy frustrado. Lo estuvo manipulando. Terminó cambiando las baterías y aún no funcionaba. Dijo, Joel, aunque traté de actuar como si no escuchara, me estabas hablando directamente. Lo gracioso es que, cuando nuestro programa terminó, el control remoto volvió a funcionar muy bien. Dijo, ahora, nunca me pierdo uno de tus programas. Cuando declara favor para su vida, para su futuro, Dios hará que pasen cosas que nunca hubiera pasado. Nuestra actitud debería ser, estoy saliendo de deudas y estoy diciéndolo. Este es mi año y estoy diciéndolo. Venceré todo obstáculo y estoy diciéndolo. Cuando empecé a ministrar, me sentía muy nervioso y muy intimidado. Sabía que todos suponían que me ofrecería pastoral a la iglesia, pero soy por naturaleza tranquilo y reservado. Y no sabía si podría subir aquí y hablar y ministrar frente a la gente. Durante la semana, me bombardeaban pensamientos negativos. Iba a pararme enfrente del espejo a hablar conmigo mismo. Diría, Joel, eres fuerte. Eres muy capaz. Tienes lo que se requiere. Estás ungido. Eres talentoso. Puedes hacer esto. En ese tiempo, nada de lo que decía era verdad. No era fuerte, ni tenía confianza. No me sentía talentoso, ungido, ni capaz. Pero al seguir diciéndolo, día tras día, mes tras mes, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a hacer lo que estaba diciendo. Con el tiempo, se volvió realidad. Esta es la clave. Se acerca a lo que siga diciendo. Quizá lucha con sus finanzas, pero al seguir declarando, soy bendecido. Soy próspero. Tengo el favor de Dios. Cada vez que lo diga, se acerca al aumento. Se acerca más a ver qué eso suceda. Quizá enfrenta una enfermedad. No se ve bien. Pero cada vez que declara, estoy saludable. Soy fuerte. Me estoy aliviando. Se acerca a la salud. Integridad. Victoria. O quizá lucha con una adicción. Cada vez que declara, soy libre. Esta adicción no me controla. Se acerca a la libertad. Se acerca a los logros. He aquí el secreto. Esto funciona en lo positivo y en lo negativo. Si siempre está diciendo, soy muy infortunado. Nunca obtengo cambios buenos. Se acerca a adversidades. Más desilusiones. Joel, me ha dolido la espalda por tres años. No creo que mejore jamás. Se acerca a más enfermedad y más dolor. Oh, he atravesado tantas cosas. No creo que seré feliz otra vez. Se acerca a más desilusión y más tristeza. Y si cambia lo que dice, cambiará lo que está viendo. La Escritura dice, habla las cosas que no son como si fueran. Y muchas veces hacemos justo lo opuesto. Hablamos las cosas que son como si siempre fueran a ser así. En otras palabras, solo describimos la situación. La gasolina está tan cara. No veo cómo la voy a hacer. Está llamando más lucha y más escasez. No soporto mi trabajo. Mi jefe me desquicia. Está llamando más frustración y más derrota. No use sus palabras para describir la situación. Úselas para cambiar la situación. Si solo me hubiera quejado por lo nervioso e intimidado que estaba, si hubiera andado diciendo, tú sabes, no puedo hacer eso. Tengo miedo. No tengo lo que se requiere. Si hubiera descrito la situación, no estaría parado aquí hoy. Y si quieres saber cómo va a ser dentro de cinco años, escuche lo que está diciendo sobre usted mismo. Está profetizando su futuro. En cinco años, mis mensajes van a ser mejores de lo que son ahora. Y no diga, gracias a Dios. En cinco años, voy a ser más fuerte, saludable, sabio y más guapo. Mi hija Alexandra tenía el otro día uno de mis primeros libros de hace 10 años y uno de los más recientes. Estaba comparando las fotografías en la portada. Dijo, vaya papi, te ves mejor ahora que hace 10 años. Dije, ¿qué te gustaría que te compre? Pero, ¿sabe cuántas veces he dicho, me vuelvo más fuerte, saludable, sabio? Mi juventud es renovada como las águilas. Cada vez que lo dice, se acerca a eso. Pero si siempre dice, hoy estoy tan fuera de forma, nunca bajaré de peso, se acerca a lo equivocado. Un señor me dijo hace una semana, parecía tener unos 70. Joel, cuando envejeces, todo es cuesta abajo. Eso era lo que dice, estaba declarando, voy de bajada. Estaba llamando la poca salud, falta de vista, falta de oído. Y si sigue así, se seguirá acercando a ello. Por como se veía, parecía que ya iba diciéndole por mucho tiempo. Y advierto que todos vamos a envejecer. Al final, todos vamos a morir. No empiece a hablar derrota para usted. Moisés tenía 120 años y la Escritura dice, sus ojos nunca se nublaron, ni perdió su vigor. 120, saludable, fuerte, visión 20-20. No usaba lentes. No llevaba un letrero al cuello de auxilio, me caí y no puedo levantarme. Tenía una memoria aguda, una mente fuerte, nítida. Sé que voy a recibir una carta por esto. Esto es lo que digo. A pesar de cómo se sienta, de lo que se haya heredado en su línea familiar, necesita declarar diario, todo en mí se vuelve mejor y mejor. Mis huesos, articulaciones, mis ligamentos, mi sangre, órganos, memoria, visión, oído, talento, destrezas, apariencia, mi piel. Mi juventud es renovada. Como Moisés, terminaré mi carrera sin mis ojos nublados, sin perder mi vigor. Hable de ese modo y se acercará a una nueva juventud. Salud, energía, vitalidad. Es mucho mejor que levantarse en la mañana, verse en el espejo y decir, ay Dios, estoy envejeciendo. Ve nomás estas arrugas, qué mal me veo, estas canas, estoy tan fuera de forma. Si sigue acercándose a eso, en cinco años va a dar miedo. Debe tener algo mejor que decir. No hable de cómo es, hable de cómo quiere llegar a ser. Usted profetiza su futuro. Quizá está hoy en un tiempo difícil. En vez de quejarse, eso solo atraerá más derrota. Su declaración debería ser, tengo gracia para esta época. Soy fuerte en el Señor. Son más quienes están a mi favor que están en mi contra. Cuando dice eso, viene la fuerza, viene el valor, la confianza, la resiliencia. Atraviesa una desilusión, una adversidad, una pérdida. No sé cómo me ha pasado esto, Joel. Es tan injusto. No, eso solo acarrará más autocompasión. Su declaración debería ser, Dios prometió belleza en vez de cenizas. Oso en vez de luto. No me quedo aquí. Sigo avanzando. Hay nuevos comienzos en mi futuro. El resto de mi vida será la mejor parte. Hable así y se alejará más rápido de sus problemas. Se aleja de la autocompasión y avanza a la bondad de Dios en forma nueva. Una de las mejores cosas para hacer es tomar unos minutos cada mañana para hacernos estas declaraciones positivas sobre nuestra vida. Anote no solo sus sueños, sus metas, su visión, sino haga una lista de cualquier área en la que quiera mejorar. Algo que quiera haber cambiado. Póngala en el espejo de su baño, un lugar privado. Antes de salir de casa, tome unos minutos y declare eso para su vida. En otras palabras, si lucha con su autoestima, sintiéndose inferior, necesita declarar diario, tengo seguridad, soy valioso, soy único en mi tipo, tengo sangre real fluyendo por mis venas, uso una corona de favor, soy un hijo de Dios Todopoderoso. Declare eso y saldrá con sus hombros derechos y con su cabeza en alto. Si lucha con su peso, declare, estoy en forma, saludable, lleno de energía, peso es lo que debería pesar. Quizá no sea verdad ahora mismo, pero siga diciéndolo y se va a acercar a ello. En vez de sentirse culpable, condenado, enfocado en errores pasados, no, declare, soy perdonado, soy redimido, visto un manto de justicia, Dios se complace conmigo. Mire, la Escritura dice, diga el débil, fuerte, soy. No dice, abre el débil de la debilidad. Analice la debilidad. Llame a cinco amigos y explique la debilidad. No, no puede hablar derrota y esperar tener victoria. No puede hablar de enfermedad y esperar tener salud. No puede hablar de escasez y lucha y esperar tener abundancia. Debe mandar sus palabras en la dirección que quiere que vaya su vida. Si pasa por un tiempo difícil y alguien le pregunta, ¿cómo estás? ¿No entone una canción triste de todo lo malo que pasa? Ay, no, me duele la espalda. El tráfico está tan terrible. El jefe no me trata bien. Me quedé sin lavadora. Se murió mi pez. Mi perro no me quiere. Lo único que eso hará es atraer más derrota. Dele la vuelta. Hago un relato de victoria. ¿Cómo has estado? Bendecido. Estoy saludable. Prosperando. Tengo el favor de Dios. Se acerca a lo que habla con constancia. Proverbio 6 dice, te has enredado con tus propias palabras. Podría ser que si cambiara simplemente lo que está diciendo, vería un sueño realizarse. Un gran avance. Sanidad. Restauración. Eso le sucedió a una amiga mía. Ella había fumado desde temprana edad. Había tratado una y otra vez, pero no podía parar. Estaba diciendo constantemente, jamás romperé con esta adicción. Es muy difícil. Y si lo hago, sé que subiré mucho de peso. Esto siguió por años. Un día alguien le dijo lo que le digo hoy, que cambiara lo que decía. Que hablara lo que no es como si fuera. Ella empezó a decir, no me gusta fumar. No soporto el sabor de la nicotina. Lo voy a dejar y no subiré de peso. Ella lo dijo día tras día. Incluso al estar fumando y disfrutándolo, se decía, no soporto fumar. No hablaba de la manera en que era, hablaba de la manera en que sería. Unos meses después, una mañana notó que el cigarrillo sabía raro, casi amargo. Pensó que era un paquete malo. Se puso peor y peor. Varios meses después, le sabía tan mal que ya no podía soportarlo. Dejó de fumar y sabe que nunca subió ni un kilo extra. Hoy está totalmente libre. Rompió con esa adicción, en parte por el poder de sus palabras. Las palabras profetizó su futuro. Algunos, como ella, han pasado años diciendo cosas negativas de sí mismos. No puedo romper con esa adicción, Joel. Mi matrimonio nunca la va a hacer. Jamás saldré de deudas. No, deben mandar sus palabras en una nueva dirección. Se está profetizando lo incorrecto. Haga el hábito de hacer estas declaraciones positivas para sí mismo. Declare diario que sus sueños van a realizarse. No es suficiente con solo creerlo. Nada sucede hasta que habla. Como el salmista, cuando le diga al Señor, Dios hará lo que prometió. Permítame guiarlo hoy en una de estas declaraciones. Dígalo con convicción. Soy bendecido. Soy próspero. Estoy fuerte. Estoy saludable. Soy talentoso. Soy creativo. Tengo confianza. Tengo seguridad. Soy disciplinado. Estoy enfocado. Soy atractivo. Caigo muy bien. Tengo una buena personalidad. La gente correcta está en mi futuro. Las oportunidades correctas vienen hacia mí. Voy a lograr mis sueños. Voy a vencer cada obstáculo. Este es mi año. Las cosas cambiaron a mi favor. Dios está por mostrarme algo. que nunca he visto. Va a ser más grande. Mejor. Mayor. De lo que imaginé. Soy el redimido del Señor. Y yo lo digo hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No nos gusta terminar nuestro programa. Sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo hoy? Solo digas, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Amigos, hicieron esta sencilla oración. Creemos que nacieron de nuevo. Busca una iglesia donde enseñen la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar. Y Él le llevará a lugares que nunca has soñado. Y Él le llevará a lugares que nunca has soñado. Y Él le llevará a lugares que nunca has soñado. Y Él le llevará a lugares que nunca has soñado. Y Él le llevará a lugares que nunca has soñado. Y Él le llevará a lugares que nunca has soñado. Y Él le llevará a lugares que nunca has soñado. Gracias.